Cuatro años después, el enviado del Papa deja el país. El acto se realizó en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Como un hombre de Dios que se acercó a los sectores más humildes y necesitados, fue definido el nuncio por Miguel Vargas Maldonado, quien destacó que en el libro de afectos de la República Dominicana tiene un enorme pasivo de gratitud a favor de Monseñor Ocoló. Que deja una imagen amable, grata y competente, la del hombre humilde, fiel a sus raíces y convicciones religiosas, pero también la del sacerdote abesado, cuidadoso y cauto. La bondad del dominicano lo marcó, dijo Ocoló luego de recibir el pin y la banda, dijo sentirse agradecido y bendecido de haber llegado a esta tierra. Me siento muy agradecido a cada dominicano, bendecido por su pueblo, bendecido porque he recibido mucho más de lo que yo he podido dar. Agradecido porque me siento mucho mejor en muchas cosas. Y me voy deseando a cada uno de ustedes bendiciones, mucho más bendiciones. Miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país y funcionarios de la Cancillería estuvieron en el acto de condecoración. Arely Ceballos, Informativos de Leantillas.